Por un camino difícil, un camino donde hay piedra, donde hay espinas, donde usted se va a encontrar burladores, donde usted se va a encontrar gente que nos van a difamar, gente que nos van a amando, gloria del Señor, habla fe mal contra usted, pero algo yo aprendí de Jesucristo, Kevin, es que mientras Jesucristo iba camino al Golgota, iba en silencio. Aleluya, no lo quiero, que mucho hablamos, vive. Él iba en silencio, y tú sabes, Amado, dónde se gana la mejor batalla, en el silencio. Lo que pasa es que mucho cuando le hacen algo en el camino del Evangelio, cuando van camino a la meta, pero se tropiezan con burladores y con gente que lo señalan, comenzamos rápidamente a irnos a la carne, y comenzamos a discutir, y comenzamos a abrir la boca. La Biblia dice, amendo del Señor, que mientras él iba camino al matadero, embudeció, lo abrió su boca, porque él sabía que él no tenía que pelear, que había alguien que lo había enviado, y que ese alguien iba a pelear por él. Dígale que está a su lado cuando tú estás en silencio, cuando Dios pelea por ti. Lo que pasa es que a veces dañamos las cosas porque queremos pelear con nuestras propias fuerzas. Seguida comenzamos a soltar la lengua, seguida comenzamos a recolcarnos. Amado, yo digo una cosa, mi mamá siempre me decía que si yo me pico es porque así como. Y la gente comienza enseguida a ver, pastora, dijeron que yo soy esto, pastora, dijeron que yo soy esto, ¿y por qué estás picado? Si no existen las cosas, quédate tranquilo, que hay unos que pelean por ti. ¿Acaso en eso, 2, 14, 14, Dios no le dijo al pueblo, Dios va a pelear por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos? La meta era llegar a las cruz en silencio. Ahora, cuando Jesús iba a caminos a la meta, había algo que tenía que acontecer, algo que tiene que acontecer en tu vida. A veces no queremos que nos crucifiquen, pastora. A veces no queremos que nos crucifiquen. Y yo le explicaba esto a la iglesia. Amados, cuando a ti te crucifican, te están haciendo un favor. La gente no sabía que estaban llevando a Jesucristo a la cruz del Calvario y estaban cometiendo un error, amados. ¿Sabe por qué? Porque cuando llevaban a Jesús, amigos, por aquel camino para llegar al Calvario, lo estaban empujando a llegar a la meta, a la malagüedad en esta hora. Y cuando estaban llegando a la meta, ¿saben lo que estaba pasando, amados? Que allí en la meta, ¿saben lo que iban a hacer? Iban a crucificar, ¿qué? La carne, porque la carne tiene que ser crucificada para que el Espíritu tome posesión de la carne. Lo que estaban haciendo era crucificar la carne, pero no sabía que el Espíritu estaba tomando vida. Hay tiempo que hay que crucificar tu carne. Hay que matar esa carne. Ellos no sabían que estaban llevando a Jesús al lugar de la meta, al lugar secreto o al lugar de la meta donde iba a haber una victoria. El diablo estaba preocupado, ¿por qué? Porque, amados, Jesús iba en silencio. Y miren qué cosa que caía, lo azotaban, lo escupían, le hacían de todo y Jesús no abrió la boca. Y esa es la preocupación del diablo, cuando hay un hombre de Dios escondido, amén, orándole a Dios y no se pone a quejarse en la iglesia y no está con tantas quejas, amén. Al diablo le preocupa a un hombre que no se queja, pero ora a la managorio en esta hora. Él estaba preocupado porque había alguien que estaba siendo escupido, burlado, empujado, que estaba todo ensangrentado, pero no abría la boca. Yo me imagino que Satanás decía, pero ¿por qué él no abre la boca si le están haciendo tantas cosas? Lo que Satanás no sabía, que Dios estaba peleando por Jesucristo. El Padre, allá arriba, estaba peleando con aquel que iba al sacrificio. Alabados el nombre del Señor. Pon los ojos en la meta. Pon los ojos en la meta, pero vaya en silencio. Lo que el pueblo no sabía, pastora, era que cuando estaban matando a Jesucristo, ellos no sabían que estaban llevando a Jesucristo a un lugar secreto. Y la Biblia dice que lo que tú hagas en secreto, será recompensado en público. Lo que yo no entendía es que estaban metiendo a Jesucristo en aquella cruz, en aquella cueva, cuando, amén, Jesucristo es bajado. Miren, miren qué terrible, amados, en los acontecimientos que van pasando, según uno lee, uno puede entender, amados, cuando bajan al maestro, aparece un hombre que lo ve muerto, amén, dole el Señor, pero quiere tapar sus heridas. ¿Sabes una cosa, amados? Hace falta un José de Arimate en la iglesia, que cuando vea a su hermano muerto, comienza a taparle la herida, pero no que le tiren a ver con cosas sucias. ¿Sabes lo que hizo José de Arimatea? Cuando vio a Jesús sucio, lo vio tirado en el piso. ¿Sabes lo que hizo? No le tiró un manto sucio, no. Dice que fue y compró sábana blanca, sábana limpia, amados, para cubrir la herida del maestro, y lo puso en el sepulcro, en el lugar secreto. Y miren esto, amados, ahora miren esto, cuando están los romanos al frente de la tumba velando, cuando están velando al muerto, el muerto está en el lugar secreto. Lo que ellos no saben, que mientras ellos están velando al supuesto muerto, el muerto en los secretos, estaba andando en los sobrenaturales. Mientras aquellos creían que Jesús estaba muerto, Jesús estaba quitando de la llave del infierno, la llave del ave a Satanás. Se estaba paseando por el infierno. Amados, es tiempo, gloria al Señor que calles y no hables, porque en los secretos Dios te va a descompensar el público. Hay gente que cree que tú te has muerto, hay gente que cree que tú estás débil, pero tú estás en los secretos, buscando la presencia de Dios. A su nombre. Para llegar a la meta yo tengo que ser crucificado. Allá es donde está el problema. Muchos queremos la meta, queremos la corona, pero no queremos el sacrificio. Muchos queremos llegar a la meta, recibir el galatón, queremos sentarnos en gloria, pero no queremos ir al lugar secreto. A su nombre es gloria. Yo sé que ahora muchos no están entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que Dios te está diciendo es que es hora que te encierres con Dios. Que dejemos un poco de estar metidos en Walmart, metidos en ese reino un poco más con Dios. Que dejemos un poco el bebé aquí en el Maduro y nos metamos a cerrarnos con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que amados, que comencemos a meternos en la cueva, a cerrarnos en los secretos. Amén, gole, Señor. ¿Para qué? Para que cuando tú salgas de los secretos, amén, gole, Señor, tú salgas y Dios te recompense en público. Alma mía, ama la gloria de Jehová. La Biblia dice que la palabra no torna atrás vacía. ¿Sabes quién es la palabra? La palabra es Jesucristo. Cuando Jesucristo dice a él que resucita, los muertos resucitan con él. Oh, gloria, Señor. Y dice que llevó cautivo la cautividad. Dice la Biblia que cuando llevó al cielo, amén, él llevó fruto. Él no fue solo. Amén, gole, Señor, porque cuando él llega, amén, le dice a Dios, le dice al Padre, es aquí el fruto los que han resucitado conmigo. Gloria, Señor. O sea, la palabra no tornó el cielo vacía. Él vino sin nada, pero se llevó aquello vivo con él. Ahora vamos siendo por el Señor. Por eso cuando él venga en gloria, por eso cuando suena trompeta dado, la palabra que es Cristo bajará a buscar a su pueblo, pero no tornará tras vacía, se llevará a su pueblo a lo que hemos guardado su palabra. Aleluya, Señor, Señor, bendito el que vive. A su nombre gloria. Pero, amados, tenemos que comenzar a hacer las cosas sin murmuración. El problema es que Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 15, que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y dice, y todo haciendo sin murmuraciones. El problema es que todos queremos, pero nadie hace. Hay muchos que siempre se le acercan al pastor. Eso me ha pasado mucho a mí. Pastor, yo quiero hacer una campaña. Hazla. Pasa el tiempo, usted no verá. Pastor, yo quiero hacer unos ayunos. Vengan. Pasa el tiempo, usted no verá. Siempre tienen el querer. Pastor, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces al tiempo usted la ve murmurando y comiencen a buscar una excusa. Que no me dejaron hacer esto. Que no me dejaron hacer aquello. Mentira. A mí fue que no supiste maltratar la carne. No supiste crucificar la carne para hacer las cosas de Dios. Lo que pasa es que las cosas de Dios en la carne no se pueden hacer. Las cosas de Dios tienen que ser en el espíritu. Por eso el mismo dijo, yo estoy en el trono y ustedes están en la tierra. Ustedes son en el estado de mis pies. Yo soy espíritu. Amén. Y todos los que me adoran me adoran en espíritu y verdad. Nadie puede adorar a Dios en la carne. Nadie puede trabajar con Dios en la carne. Lo que se vaya a hacer para Dios tiene que ser en el espíritu. Bendito el que vive. Por eso era que Jesús iba camino al Calvario y iba en la carne. Pero la carne iba siendo maltratada. Iba siendo machucada. Iba siendo molida. Ahí le dicen molido fue por nuestras rebeliones. Fue siendo molido. Cuando llega al Calvario mataron la carne. Cuando matan la carne comienza aquel trueno. Comienza a temblar la tierra. Comienza a caer y cubrir. Se aflaca en el velo del templo. A ver que entonces después de muerto es que no reconoce el matón. Ustedes son gente que cuando se va la gente de la iglesia comienzan a decir ese muchacho como Dios lo usaba. Pero cuando estaba adentro le estaban haciendo la guerra para que se fuera. Y a Jesús después que se muere entonces sale uno y dice ¡Verdaderamente ese era el Hijo de Dios! Pero mientras estaba vivo y hacía milagros me lo reconocía. ¿Saben por qué, amado? Porque los celos se han apoderado de las iglesias. Porque si aquí hay un milagro los muchachos se caen arriba como bomberos a sacarlos. yo estoy seguro que si se levanta un profeta aquí comienzan a bombardearlo. Alabados en nombre del Señor si se levanta alguien a hacer los trabajos personales comienzan a porque es que la gente ni come ni dejan comer. La gente no trabaja ni dejan que otro trabaje. se levanta alguien a trabajar y comienzan rápido a perseguirlo comienzan rápido a recuperarlo comienzan rápido amados a estar mofándose a estar hablando gloria del Señor en vez de decir gloria a Dios que se levantó alguien a buscar las almas que era hora que alguien se levantara y que alguien diga vamos a unirnos también nosotros para buscar las almas o gloria que diga un Señor le decía a la iglesia yo estoy cansado con los predicadores de micrófonos yo quiero que me vente en la calle predicando sin micrófonos y le dije ¿saben por qué lo digo? porque tengo moral para hacerlo porque el sábado trasado estaba allí en la calle predicando sin micrófonos porque yo no necesito micrófonos yo necesito la garganta que Dios me dio para poder alcanzar las almas mi alma te adora yo le dije a la iglesia cuando ustedes vieron a Jesús diciéndole a Pedro Pedro buscamos un equipo de música Pedro buscamos un micrófono pero hay un sonido que se escuche bien cuando ustedes vieron a Jesús diciendo sube el monitor que no se oye lo único que le dijo Pedro préstame tu barca lo único que necesito es una barca no necesito altar no necesito mucha tarifa no necesito mucha plataforma préstame tu barca para poder predicar la palabra de mi padre porque había gente necesitada entonces Dios va a comenzar ahora a preparar una tarifa a preparar un altar a preparar sonido cuando la gente está loco por escuchar y ese es el problema de la gente que si no hay una si no hay una plataforma en la calle no predicamos si no hay una pocina no se predica si no hay un micrófono no lo predique otro yo quiero que yo me joco que yo le pongo ronco aleluya nosotros estuvimos predicando casi dos horas allí yo salí ni coco y prediqué con la voz en cuello porque hay veces que Juan el Bautista iba y predicaba y no llevaba el micrófono vos que clama en el desierto iba preparando el camino del Señor y ese es el trabajo tuyo y mío que seamos los Juan Bautista de estos tiempos amado que al que nos corte la cabeza sabremos la verdad yo amendo a los señores a los esposos que yo quiero predicar bajo el tema me van a cortar la cabeza pero voy a decir la verdad porque hay mucho adultero y foticario en la iglesia y estamos tapándolo porque no nos atrevemos para que la gente no se lo de con nosotros agarra al adultero hay que decirle a adultero que Juan el Bautista que le dijo a Reyes López esa mujer que tú quieres no es tuya si es un judío si es un judío usted dijo que me cortes la cabeza que me metan preso pero tú eres un adultero el problema es ese yo casi digo que el hermano está en pecado se va a enojar conmigo yo siempre he dicho a mí el que me da comida se llama Jehová yo siempre he dicho que cuando yo tengo que pagar un vino tengo Dios es el que me suple yo siempre he dicho que cuando yo tengo hombre él es el que me saca de pan yo siempre he dicho que a mí ningún hombre me sacó de las drogas que me llamó fue Dios donde Dios me sacó a mí no había hombre que me sacara 14 años hundido en un vicio de droga y Dios dijo vente que me quiero negro corriendo esta carrera pero yo le dije ¿cómo es esta carrera? Dios comenzó a enseñarme es de sacrificio sufrimiento lloro lágrimas amado por eso le digo ahorita que esta ha sido una semana más difícil de mi vida pero anoche estaba en el templo ¿sabes por qué amado? porque yo he tenido que esta carrera no se gana en casa metido durmiendo ni se gana comiendo arroz y habichuelas esta carrera se gana en ayuno y oración por eso Jesús le dijo a aquellos hombres este género no sale si no es con ayuno y oración y ustedes lo que hacen que tanto mucha vuelta por Jerusalén pero me están ayunando ayunando queremos milagros pero no ayunamos queremos milagros pero no los retiramos muchos quieren poner manos y que pasa que no se ven los milagros porque no tienen la autoridad para hacerlo porque necesitan más óyeme más consagración con Dios esto es más serio de lo que usted cree anoche mientras yo le llegué en el templo le dijo un hermano si la gente yo creo que la mitad de la iglesia se funda perdida porque ahí le dice que Jesús le dijo oíste que fue dicho que el que matare será culpable de juicio pero yo digo que el que se enoje esto va a caer como una piedra aquí el que se enoje con su hermano es culpable de juicio aleluya pero hay muchos enojados dentro de la iglesia hay muchos con indiferencia hay muchos que no se llevan con el hermano los saludan hipómitamente alaba la gloria que está ahora que aquí se me dio lo bueno ahora hay gente que miran desde filazo pero están locos porque te vayas de belleza porque no te soportan alabados en nombre de Jehová aleluya a su nombre gloria sabe lo que dijo Jesucristo cuando le dijeron benzebú le dijeron demonios tiene le dijeron la fe en la cruz sabe lo único que salió de su boca perdónalo señor porque no sabe lo que hace amén y es hora de que tú le digas al hermano perdóname gente echando ofrendas sucias y después dicen no recibo nada yo no recibo nada yo ofrendo no recibo nada porque tu ofrenda no está siendo de agrado tu ofrenda la sienta como lo de caír pero hay abel que están sembrando para Cristo hay abel que están sembrando lo mejor de ellos y por eso reciben lo mejor de Dios amén por el Señor porque la vida dice eso y cuando llegas la ofrenda ya cuenta que tienes algo con tu hermano no la eches no la eches vete primero y reconcílate con él y después ven y echa la ofrenda para que tu ofrenda sea de agrado hay gente que viene con unas clases caras más volcando ofrenda como si no ofrendas que hubiera el diablo si quieres poner y llegar a la meta sacrificate para Dios y sabes cuál es el mayor sacrificio aprender a perdonar aprender a amar a tu hermano como a ti mismo el que no ama no es de Dios porque Dios es amor si tú no amas a tu hermano lamentablemente tú eres el diablo y perdona la palabra pero es que tengo que decirte amado estamos cansados de la hipocresía dentro de la iglesia y te voy a decir algo amado como estoy predicando así predico en mi iglesia porque estamos cansados amado de que no muchas rapales en la iglesia que dicen me voy con Dios me voy con Dios pero no pasas hermano arrepiéntete de tus pecados arrepiéntete y ama a tu hermano ayúdalo a llevar la carga junto la vida dice que tú tienes que amar a tu hermano como Cristo amó la iglesia a su nombre gloria alabanza muchas predicas pero hay raíces de amargura muchas alabanza pero hay flamboyanes pastor yo nosotros le dije a la iglesia tengo un tema para la iglesia y lo voy a predicar aquí bajo el tema saca la siena de la espina que hay que cortar los flamboyanes que hay aquí en los corazones si amado porque ya no son raíces lo que hay son flamboyanes son palos grandotes que crecen allá en Puerto Rico son grandotes es más yo no creo yo no creo que flamboyanes yo creo que lo que hay son selvas digamos la selva los flamboyanes dan unas flores tan lindas ah pero son flamboyanes entonces yo creo que son las más de moribivir gloria es gloria gloria señor amado yo quiero dejarle con esto para yo llegar a la meta yo tengo que sangrar para yo llegar al lugar secreto usted entiende yo quiero que usted entienda esto la prueba la persecución las habladurías y todo lo que digan en contra de ti son las cosas que te llevan al lugar secreto que es lo que usted hace cuando te persigue un pastor que cuando usted comienza a decir esa pastora me cae como peseta y comienza a decir te sientes bien pero yo seguro que lo primero que dice la pastora es yo me voy a llorar y cuando hay un problema contigo en la iglesia lo primero que uno dice bueno mi gente hay que dar rodillas cuando hay un problema usted rápido va para donde para el lugar secreto yo le dice a alguien yo necesito que alguien hable de mí yo necesito que alguien me persiga yo necesito que alguien blasfeme contra mí yo necesito que me hagan la guerra porque eso me hace meterme al lugar secreto en el lugar secreto cuando aquel que me está afirmando y que está hablando de mí no sabe que en el lugar secreto mientras él habla de mí pastora yo estoy caminando por lugares sobrenaturales porque el que se mete en los secretos se mete a hablar con Dios y el que habla con Dios anda Jehová de los ejércitos el que habla con Dios camina camina con los sobrenaturales camina con los sobrenaturales mientras hay otros que están diciendo se están muriendo se están cayendo que están caminando en los sobrenaturales y cuando tú sales de allí como bajó Moisés la gente empieza a decir wow porque yo no estaba muriendo y mira el mío que quiere el que tú entiendes que en los secretos Dios me lo va a recompensar ahora en público ¿sabes cuál es la recompensa? que cuando tú sales la gente dice verdaderamente Joaquín tú eres un hombre de Dios porque por todas las guerras que has pasado pero todavía brillas a ese es el Dios que yo le sigo a su nombre gloria amados ponga los ojos en la meta pero antes que ponga los ojos en la meta ponlo primero en el instructor que te va a llevar a la meta y allá no es el problema queremos llegar a la meta pero no queremos un marido ¿ah? ¡Exacto! ¿Te dices una cosa madre? el que hace el juego yo no sé a quién le gustan los deportes a mí me encantan los deportes pero yo mucho yo siempre estoy viendo los juegos de béisbol y los de y los de la NBA y todas esas cosas y yo digo bueno ellos juegan y lo que hacen el juego es ellos pero el que los dirige a ellos para que hagan ese juego es el que está sentado ¡santos! ¡santos! porque si esos cinco que están ahí se ponen a jugar sin el que está allí dirigiéndolo se vuelven locos no saben qué hacer ahí pero el de acá está dando instrucciones ¿para qué? para llevarlos a la meta a un Jesucristo le necesitó un instructor ¡santos! ¡mi alma dura Dios! ¡aleluya! ¡aleluya! que era lo que siempre decía mi gloria no es mía sino de aquel que me envió ¡aleluya! y todo lo que hacía como decía tengo que hacerlo para que se ponga la palabra que había el profeta había una instrucción ¿sabe quién era el instructor de Jesucristo? la palabra que es el mismo Dios ¡santo Dios! por eso llegó a la meta porque se dejó llevar por lo que dice esa palabra ¿usted cree llegar a la meta? déjese llevar por el líder que Dios puso ¡aleluya! ¿amén? y no trate de irse por encima ¡aleluya! porque voy a terminar con esto Coré tenía una gran posición Coré tenía la posición de la reunión diaria en el tabernáculo una posición más alta que había en el antiguo pero llegó un momento dado que comenzó a mirar a Moisés y comenzó a decirle a la gente ¿tú no crees que Dios nos llamó a nosotros como llamó a esa pastora? ¿tú no crees que esa pastora habla de parte de Dios pero nosotros también hablamos de parte de Dios ella está en el altar pero nosotros yo también la llamo podemos estar en el altar entonces Coré estaba diciendo la verdad porque es cierto la pastora la llamó Dios y a usted también la pastora habla de parte de Dios y a usted también pero hay algo que tiene la pastora que usted no tiene que es el llamado y Moisés le dijo a Coré ahora también que es el sacerdocio no te conformas con la posición que tiene mucho cuidado ¿qué crees que te suena? usted tiene mucho cuidado con la posición que tiene porque a veces la posición como que nos da un lego y queremos irnos más alto de donde Dios nos cruza y yo siempre digo eso cuando Dios te da una posición tú eres más pequeño que los de la nave porque la posición es para servirle a los que están en la nave gloria a tu nombre maestro aleluya yo día hablamos de eso santo Jesús aleluya lo que te quiero decir es que no te des mucho líquido no sacas mucho pecho porque eres líder porque Dios te llamó a servir y ahí dice el que se queda grande en el reino le tendrá que servirle al más pequeño Dios te bendiga gloria al Señor pastora amén si hay alguien que necesita al Señor en esta tarde si hay alguien que quiere correr la carrera si hay alguien que quiere llegar a la meta si hay alguien aquí que se siente como que se está quedando a la mitad y no puede llegar a la meta yo quiero que tú pases a la altar en esta tarde queremos hablar por el Señor hay alguien que quiere conciliarse con el Señor aquí hay alguien que quiere en esta tarde dar su corazón a Cristo amigo del Señor si no si quieres pasar para que recorres fuerzas y puedas llegar a la meta porque algo yo tengo en el camino y es que cuando yo corría amén yo era joven en mis pequeñas edades cuando yo corría siempre pasaba por ahí y donde había un vasito de agua yo siempre con un vasito de agua y me echaba energía para seguir corriendo y aquí se necesita seguir buscando fuerzas para seguir corriendo gloria al Señor amén vamos a ministrar en esta hora gloria al todopoderoso y si lo que viene toca hacer algo hay una alabanza gloria al Señor mientras nosotros gloria al Señor ¿verdad? ministramos en esta hora gloria al Señor para que Dios fortalezca a cada uno de los campos amén y podamos llegar a la meta gloria al Señor sabemos que este camino es difícil sabemos que este camino gloria al Señor hay espinas hay tropiezos hay oposiciones gloria al Señor a veces aquellos que dicen que no vamos a ser los primeros que nos hacen la guerra pero la Biblia dice yo soy tu ayudador en los momentos difíciles estaré contigo y no te desamparar gloria al Señor y no te detengas marcha marcha y no te detengas hay tiempo que comienzas a hablar y Dios te dice no, la Dios es mejor de marchar es hora de caminar porque en el momento difícil te has parado y has dicho no voy más Dios te dice y en el momento que has dicho no voy más ahí está mi ángel detrás de ti para darte el empujón que necesitas dice la palabra del Señor el corazón contrito y humillado y no lo doy el parecido pasando por valle de sombra de muerte se ha levantado lo que hacía contra ti y el salmita Dios no temerá mi corazón darabacant 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 ahí está que esté yo trato las 21 que está ahí la acompaña la próxima es la próxima por ahí se llama un tiempo la carga en la adversidad el mismo antro para preparar morada para ti y esta amancionada para aquí Padre en nombre de Jesús Señor en esta hora En el Espíritu del alma de Dios mío de tu presencia En el Espíritu por lo que Dios mío va en la fortaleza que estemos felices En el Espíritu del alma de Dios mío de tu presencia En el Espíritu del alma de Dios mío de tu presencia En el Espíritu del alma de Dios mío de tu presencia En el Espíritu del alma de Dios mío de tu presencia En el Espíritu del alma de Dios mío de tu presencia ¡Sumida! ¡El pecho de la gloria! ¡El pecho de la gloria! ¡Quería jugar con la emoción! ¡Ahí está! ¡Quería jugar con la emoción! ¡Ahí está la gloria de Dios! ¡Ven! ¡El pecho de la gloria! ¡El pecho de la gloria! ¡Ahí está! ¡Haz que la gloria! ¡El pecho de la gloria! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 Me ha preguntado... ¡Qué lindo es cuando hay líderes! 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 ¡Cantadros! ¡Me vuelnes cuando parece que... ¡Acapa pa pa llamar! ¡Pun p,un p,un p... ¡Aquí se van a desnavar algo sobrenatural sobre mí! ¡N Richtung! ¡ Sterucida! ¡La quemita pa sorts de llamar! ¡Aquí se van a desmarpar algo sobrenatural sobre ti! Aceite fresco Aceite fresco Estaba cansada Se estaba cayendo los brazos Se estaba cayendo el deseo No sentía nada Pero Dios te dice Llegué Llegué en el momento más que me necesitaba Y voy a derramar sobre ti La opción que derramé sobre mi deseo Y voy a derramar sobre ti Y arropo con el manto de mi gloria Ahí está el aceite de Jehová Ahí está el aceite de Jehová Ahí está el manto de Jehová Arropala 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 Ahí está el fuego consumidor Y tu boca Recepto No importa que te señales Trabajando para mí Que lo dice Jehová Arropala Yo soy el que te voy a recompensar No está el hombre No está el recompensa de nadie Coño Arropala Arropala Siento la luz Yo le digo Pelea 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 guau 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 dios mío que es esto yo siento que aquí está cayendo maná del cielo aquí lo que está cayendo es maná del cielo oh mi alma nada no se necesita mucha gente más ahora lo que se necesita es este maná que está cayendo no tiene que ser, se necesita es esta gloria esta gloria que está cayendo esta gloria esta gloria maná 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 toque comida maná maná guau 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 dios mío hay un torne lleno de fuego en este lugar hay un torne lleno de fuego en el palo hoy espíritu un canto de mío Ya lo que se quemen, ya lo que se quemen Qué difícil es Seguir tu caminar Qué difícil es Cuando nadie te puede entender Qué difícil es Seguir tus huellas Sentir que en el camino voy a desmayar Pero luego yo puedo sentir Que una mano me levanta y me ayuda a nacer Es la mano de Dios que está sobre tu vida Es la mano de Dios que te ha ayudado a caminar Cuando vas a desmayar Yo soy quien se levantó Cuando vas a desmayar Soy yo El que portales con tus manos El espíritu de Dios va a estar sobre ti Porque te ha ungido Dios Como a Seremia yo soy el que pongo palabras en tu boca Como a Monset Pondré profetas a tu lado Para cuando tú no puedas saber ellos hablen por ti O tal vez en el ayuno y oración Dice el Señor Porque voy a poner palabras de fuego en tus labios Palabras que levantarán gente que está destruido Esa palabra la vida va a levantar Mientras más unidad Mientras más fortaleza Más victoria y más gloria Vamos a ver A veces el enemigo está atrás de destruirnos A veces queremos que el diablo no puede meter De gente que dice El diablo no se puede meter a mi casa El enemigo es un presentado Y a la que se nos dé un poco de apertura Por ahí se mete Yo Yo llevo seis años en el pastorado El pastor y el matrimonio Me voy a ver se ha tambaleado Y he tenido que meterme con mi familia En oración y ayuno Para fortalecer mi familia Por eso es que Por eso es que yo le estoy diciendo Que necesita Más sometimiento Más sometimiento Más oración Más ayuno Más oración Más ayuno Más oración y más ayuno Por fortalezcan Por fortalezcan ese matrimonio Por fortalezcan Con ayuno y oración Padre bendito Dios mío Merece el niño Padre mío Esa criatura Señor que es tuya Tu palabra dice Dios Que Dios mío Los niños Es el reino del cielo No permita Dios mío Que ninguna plaga de enfermedad Porque este cuerpo Que es templo de tu espíritu Bendícelo en el nombre De Jesucristo Señor Fortaleza a sus padres Dios mío Que ellos puedan entender El llamado que Dios les ha hecho En oración Unidos Fortalezcan Multipliquen esa oración Multipliquen esa oración Porque no va a haber diablo Que pueda entrar a su casa Padre en el nombre de Jesús Bendícelo Arrópalo con tu manto Arrópalo con tu sangre Dios mío Que sea el llamado a su padre Dios mío En tu nombre de Jesucristo En tu nombre de Jesucristo Yo declaro bendición y saludo Que sobreabunde en ellos y en su familia Para tu gloria Padre mío Para tu gloria Señor En tu nombre de Jesucristo Bendícelo en el 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 nombre de Jesucristo senda porque se lo declaraste. Y Dios dice, hay cosas que tienes que orarme en los secretos, porque hay cosas que yo no quiero que declare con tu boca. Porque has querido hacer cosas, pero ya Él te escuchó. Y te voy a decir como le dije a Daniel, desde que pusiste en tu corazón hacer lo que vas a hacer, tu oración ha sido escuchada. Pero se levantó el príncipe de Persia para hacerte la guerra, para que no puedas obtener lo que estás pidiendo. Pero Dios dice, ya me hablás en el cabrero. Si hay una batalla en los aires a favor tuyo, y mato a tu cojo. Yo no te conozco, pero Dios conoce tus pensamientos. Porque Dios es un dispresente, eres omiciente. Él conoce que le permite algo, que no lo has visto llegar, pero es porque hay una batalla en los aires. Hay una batalla en el enemigo, no quiere solucionar a ti. Porque sabes que si tú llegas aquí va a ser una bendición por el ojo. me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando. ¡Veo una batalla! ¡Veo una batalla! ¡Veo una batalla! ¡Veo una batalla encima de ti! ¡Veo una batalla!